La Paz La Paz La Paz La Paz Ya estamos aquí en... ¿En nombre? En el auto En el auto estamos en no sé qué Y... Y no es que... ¡Hola! Saludos a la cámara, es un vlog ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! Esquimando ¡Y no vamos a estar aquí! ¡No! 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 Agarrar No, 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 no Pon grabar el terrenoso Y pon esa cámara Y esto es lo que le pasó a este lugar Puedes encontrar ¡Cotter! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la multitud saliendo hubiéramos ido para allá pero ya no hubo ni espacio ni en una esquina y aquí está y el domo este y toda la gente saliendo y una bolota uuuu uuuu bueno ya nos vamos esto fue muy divertido si les gustó el video no olviden darle like compartir y suscribirse para más no olviden también seguirme en mis redes sociales hasta luego bye los dejo con el que opinan va para el video ñam 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 Kenny que te escuchas di smut di smut no pues képic blok mi que te escuchas ñam fella ñam 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 ñ ñam ñ pointer ñamowad ñam encoun